San Andi Grande también, una persona mayor de edad, sin antecedentes, 19 años, también sabía que comercializaba, fue detenido con cocaína. Tenía una cantidad bastante poca de cocaína, pero estaba pronta para comercializar, digamos en lágrimas, como le denominan, y también tenía una balanza de precisión y se detuvieron a otras personas, que es los compradores, quienes dijeron comprarle. Bueno, la justicia también dispuso su procesamiento por el mismo delito, artículo 31 y 35 de la ley. ¿Era una boca concretamente o específicamente de cocaína? Sí, sí, comercializaba cocaína en San Andi Grande. Esa persona comercializaba solo ahí. ¿Hay más implicados, podría haber más implicados, o están cerrados estos dos casos? No, estos dos casos de estas dos personas están cerrados, fueron procesados, pero obviamente que siempre tienen gente en su entorno que seguramente va a seguir, dedicándose al tema. ¿Lleva a veces llevar adelante un procedimiento de esto, o ejecutarlo? Muchas veces lleva años y a veces no da resultado. A veces lleva años de investigación, años de trabajo de inteligencia, de vigilancia, de vigilancia electrónica, de cantidad de cosas que se hacen. El trabajo que no se ve de la policía, muchas veces también llega el momento de ejecutarlo y se frustra por alguna razón, porque no compraron, o porque la escondieron adecuadamente y no la encontramos, o no sé, por muchísimas razones. Muchas veces se frustra con el procedimiento de droga y eso como que a los policías los trae un poco atrás también. Pero sí, siempre hay operaciones en curso, como quien dice, siempre hay investigaciones que se están llevando adelante sobre drogas.